¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto está pagando un nuevo, rico, subulento, excitante video Bueno gente, como ven en el título y en la miniatura Hoy vamos a estar metiendo a un hater o a un tóxico en este video Como nunca pasa, guacho Que en el directo del 9 de diciembre Nos cruzamos entre todas las escuadras que estamos haciendo en ese directo Entró un hater de mierda, esos típicos que dejan el dislike Y bueno, guacho, se metió a jugar con nosotros Se hizo el picante y terminó siendo humillado ante el papi crazy, pa Si ustedes dejan su like, guacho, vamos a traer un poco más de este contenido medio competitivo ¿Por qué más competitivo? Porque si nos cruzamos algún tóxico en escuadra random Vamos a darle un pvp y vamos a hacerlo con un poquito de contenido por gordo papá nata Así que guacho, reventando con sus likes duramente Para traer un poco más de contenido fuera de lo normal que yo suelo hacer Así que a reventar eso padre Y sin nada más que decir, los dejo con la humillación papis Se me compra Ahí está Pero que emulador tenés El M6 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 Tengo que hacer Patro Tupac, el de Liri No, como el de Liri, gordo, perotudo El mío Que los invito a la hora de... A verga Y no sé, hay algunas cosas más, puse, pero no me acuerdo Ya después te lo digo, agarra Pobre puse Me pueden venir a revivir Me p***, me c*** perlón Ah, no, mira compañerismo chabotito, ¿eh? Me va a backer que no me revive Me va a acudir un tronfador en la cabeza Reviv, verme agú, dale sí Perrito Revivite solo Bueno, entonces ya me conformas, escucha A ver, a ver, salpa a un hacker Estamos jugando No me deja entrar las configuraciones, boludo Ay, Instagram me está cayendo muy mal, boludo Posta Eh, curralo ¿Qué hacen si tenés el juego o usás los DPI? ¿Ah? ¿Qué se llama? ¿Me lo configuro todo, Kian? Por ese guachín Gracias, MadGamer, por suscribirte Igual tú Esta realidad es la música Yo apare con el DPI Ay, mi clavo, en el F11 Mierda, Kian, que supuestamente lo saca, mirá ¿Qué musculador de mierda te es que tenés, no? Sí, culia, no sé, el emulador de mierda este ¿Quién es? Este Alex y Gato, del PIOLO Lo ocupo del GAT ¿Qué cosa? Qué culia Por ahí, cuidado este coño ¿Qué fue, Gato? Ruggienle, no sean guachines, el PIOLO Me quiero aburrir ¿Por qué Ruggienle? Y no le ruggiemos en vez de decir Ruggienle Bueno, me tiene que defender a mi todo Yo soy el DPI A tu mamá, no, no Dale, Alex, si lo viste, mi Ruggien ¿Qué? Ay, te vamos a poner en tiro Eh, 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 bebé ¿Puedo entrar tu clan? En la descripción No, no te dejo Ah, le tenés que preguntar a Nano, Nano es el decano No, yo no reclito ¿Qué? 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 ¿Cuántos suscriptores? No te escucho un pingo por la música No, 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 le estoy No, en la descripción Se acuerdan todos ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene? ¿Qué? Listo, ahora menos te voy a dejar entrar al clan ¿Para qué decidieron entrar mejor por el de ustedes? ¿Y para qué verga preguntaba si podía entrar al clan si tenía uno mejor que el nuestro supuestamente, viste? Pero bueno, sigamos con el video Qué terrible poli, ¿no? Un poco No Qué culo, carrió No, 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 no Pa' casa Un re guachín, lo contiene para mí No lo van a comer ¿Pero quién es esta recién en el chat? ¿O no está? No sé, gatín, despido, blog Eh, carra como Naruto, como Naruto, gatín, dole, sí Pero el que no pone como Naruto es puto Ah, sí, me pueden comprar la otra Cómprame, eh, cómprame, cómprame ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Cómo puedo? Pasa el código, ha hecho ¿Para el otro? ¿Para el otro? ¡Qué da un amigo! Pero pero no hay gente Atentis, atentis, atentis Atentis, atentis Atentis, atentis Yo te puedo, cui, choro Me retumbaron, manco Ah, estoy quemando pecho, dale un loco Tengo miedo Ella tiene que ir También ¿Puedo jugar? No Vos no podes jugar carla No la carla no Cuidado tu derecha rey Uuuh está malagueado Hacenle motes, hacenle motes No, no, porque taxiqueo, porque taxiqueo Hacen taxiqueo, hacen taxiquear, hacen taxiqueo Porque ellos no tiraron el motes Monta la perra, ¿estás fuera? Está abajo Hola rey a tu mamá la están viendo entre 10 personas bien de todo negro la concha y tu madre será el horto boliviano de mierda concha de tu madre que es virgen de pobre soy re pobre que me acuerda de comprar una computadora todo lo que vale de tu casa gordos pelotudo oye tranquilo viejo y este bachín como entró de viola y si hay que uno de los que deja dislike acá en el chat no puedo desmobiar lo que es la concha de tu madre piola como es el nombre de este bacho va si lo ganeo el pingo sioli alexis que crees pasa tu nombre de youtube como te llama porque nano dice que te va a mandar un regalo por youtube a ella le mandan un regalo a tu vieja le mandan un regalo por la noche a la tienda a ustedes dos si la para suya a de leyes alexis que está en el piso a tu casa gordos carriados alexis la concha es tu madre alexis que estabas en el cielo mirando como jugabas ¿Quién? Vos mogoliquito de mierda, junto con Maradona, pajero de mierda Está con tu abuela Mira a Lessi estaba mirándote con la abuela Manco, manco, me está viendo con Maradona arriba y yo cabrera muerto, gordo, pajero Eh, bebé Eh, bebé, te puedo decir algo Sí, soy bebé porque le chupo las tetas a tu vieja ¿Vos también? ¿Vos también gato? Sí, boludo Ahí te mutee, Alexie, seguía hablando fantasma Soy igual que Saramai, bien fantasma, gordo, pelotudo, seguía hablando Pero sin plata Y claro, y pobre, diciendo pobre la gente que se compra las cosas solo Caretean con la que le compra los padres, deja No, me reposo, veré Hostia, amigo No, déjate No le regalo, a chist No le regalo No seguro No se matan ¿Qué pasó mi rey? ¿Qué está en el piso? EW, no hay ninguna hormiga ahí para matar Ten cuatro Está buscando una molera Mirá como me bajó todo, man, que me trataba en el piso Mirá como me bajó todo, me trataba en el piso, gordo pajero Pulo, man Mirá como me bajé todo, gordo pajero, me trataba en el piso, pangulo, mierda Concha de tu madre No puedo entrar a calle, te mata a calle, te mata a calle Perro que ladra no muerde, pito de mierda Perro que ladra no muerde, Alexia, dormir rey Ahora le hice, oh, mil seiscientos de daño A chocar la gorda puta Mil seiscientos de daño, ¿y qué dice Manco? Perro que ladra no muerde, dicen por ahí mi rey, a descansar Y expulsado mi rey Dos mil años más tarde Mirá, Alexia, como solicita unirse, el pajarito este ¡Qué re fan, boludo! ¡Qué re fan! ¡Qué re fan, boludo, vieron? Así son los haters Te chupan el pito y después te bardean porque no pueden llegar a los tablones ¡Ya! Tiraba esa reza la maíz ¡Resa la maíz! ¡Subió el pony, mi rey! Oh, Alexia, re molesto, boludo, dejá romper las bolas Y me bardea después banquete la pelusa, rey Te humillé recién... Así que bueno, guacho, así se humilla a un pete de mierda sin estar jugándole pvp ni nada en contra Siendo equipo lo humillamos así normalito Así que guacho, dejen su like y vemos si les pedimos pvp al pelotudito este O a cualquier pelotudo que nos crucemos en squad random O por ahí se nos mete otro hater, quién sabe Pero bueno, acuérdense de dejar su like que es súper, 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 súper importante Así reventamos a los pete que son los picantes y los mandamos para el lobby, papu Así que guacho, recuerden dejar su rico like, suscribirse si les gustó este hermoso video Acuérdense que si se excitaron o se mojaron con este hermoso video Pueden comentar en el video abajo de que están dejando like, corazón y obviamente contestando Así que sin nada más que decir, dejen su rico like Y si no les gustó, métanse un dedo en el ojete ¡No! ¡Suscríbete!